... Comenzamos ya con el bloque 1, el diseño metodológico. Este bloque lo va a moderar la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Gracias, pues les pido por favor a los ponentes del bloque 1, si pueden pasar. Estamos completos, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su presencia en este evento. Como saben, bueno, yo soy una de las tres organizadoras, porque bueno, se habló que somos dos cuerpos académicos, pero en realidad somos tres personas quienes hemos iniciado esto y venido empujando todo este evento. Entonces, bueno, de hecho entregó el reconocimiento una de las organizadoras, que es la doctora Ofmara Zúñiga, ella y yo estamos en el mismo cuerpo académico, en el cuerpo académico de redes de aprendizaje. Y también está la doctora Alejandra Terrazas, ella representa al cuerpo académico de la Facultad de Nutrición. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a este bloque. El formato es… tratamos de que fuera un formato pues informal, en donde cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para dar su presentación. Les cuento que todo el evento está armado con base en el índice de un libro que estamos preparando, porque curiosamente este proyecto inicia como un libro. Nuestro interés primero era hacer un libro acerca de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas metodológicas, y nos parecía interesante pues ver desde las ciencias de la salud, desde las ciencias exactas, desde las ciencias sociales, porque realmente en esto de las aproximaciones metodológicas hay una variedad muy amplia. Entonces, les digo, empezó como un libro, empezamos a invitar a diferentes colegas por su nivel de experiencia, por su conocimiento en diferentes áreas, empezamos a conformar un libro con diferentes secciones, y después se presentó la oportunidad de plantear ese libro como un proyecto, en una convocatoria de CONACYT, pero los términos de la convocatoria planteaban pues que fuera un evento. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer el evento con el mismo estilo, con la misma lógica del libro, y pues al obtener el apoyo de CONACYT obtenemos el apoyo para el evento y también para el libro. Entonces realmente todos los que están asistiendo a este evento, pues están viendo el preview de nuestro libro, que esperamos salga a principios del año que entra. Todos nuestros ponentes o la mayoría de ellos son autores dentro del libro, y los diferentes bloques están organizados en la misma lógica del libro. Entonces el primer bloque que destinamos para este día, tiene por título el diseño metodológico, y voy a dar lectura a los nombres de las ponencias y los ponentes, y en el orden en que van a presentarse. Vamos a empezar con la ponencia del doctor Martín Mauricio Bretón de la Loza, que lleva por nombre el desarrollo de las competencias metodológicas en el posgrado. Después vamos a seguir con la de la doctora María Alejandra Terrazas Meraz, que es la construcción del capítulo de métodos. Después continuamos con el doctor Anselmo Torres Arismendi, con una ponencia con el título, La elección de un método de investigación cualitativa. Después la doctora Azucena Salazar Piña, con diseño, validación y aplicación de cuestionarios. Y por último, cierra la doctora Olin Celeste Martínez Ramírez, con metodología de investigación en proyectos realizados en laboratorio. Entonces, como pueden ver, tenemos un abanico de posibilidades de lo que es el diseño metodológico. Entonces, bueno, pues bienvenidos todos los ponentes. Antes de cada una de sus ponencias, yo voy a presentarlos. Van a disponer de 15 minutos. Yo tengo unas tarjetas muy discretas que voy a mostrar. Cuando falten 5 minutos, que es la verde, les voy a mostrar la tarjeta para que administren su tiempo. Cuando queden 2 minutos, les voy a mostrar una tarjeta amarilla. Y cuando el tiempo se agote, voy a mostrar una tarjeta roja para que tratemos de mantenernos a tiempo con el programa. Entonces, bueno, voy a proceder a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Martín Mauricio Bretón de la Loza. Voy a leer una breve reseña curricular. Él realizó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, Guam Xochimilco, y posteriormente ingresó a la licenciatura en nutrición en la Atlantic International University en los Estados Unidos. Obtuvo el grado de maestro en nutrición, con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, otorgado por la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, ubicada en la ciudad de Valladolid, España. El doctor concluyó su formación profesional al obtener el grado de doctor en proyectos en salud y nutrición, título emitido por la Universidad Internacional Iberoamericana. Actualmente, el doctor Bretón dedica la mayor parte de su tiempo a la docencia e investigación de la nutrición en la Facultad de Nutrición de la UAM, y trabaja en la publicación de un modelo metodológico para el desarrollo de competencias clínicas básicas de los estudiantes de la licenciatura en nutrición. Entonces, sin más. Antecedente, pues, le doy el micrófono si gusta. Buenos días a todos. Esta charla y esta participación la agradezco infinitamente al comité organizador, a los compañeros de la Facultad. Para mí es un privilegio poder mostrar algo para ustedes. Voy a tratar en 15 minutos de transmitirle la experiencia de lo que significa estudiar un posgrado y el compromiso que esto representa de ustedes como alumnos y nosotros como ahora sus profesores. Bueno, también aquí aparece la doctora Sonalí Carranco Gómez, quien es coautora con un servidor del capítulo que mencionaba del libro de la doctora Bascal, que tenemos el privilegio de compartir para ustedes. Les puse esta frase de Seneca, dice que ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde va. Grábenselo porque esta se va a responder al final de la ponencia. Y entonces, ¿por qué empezamos con el pensar, decidir, pensar? Cuando terminamos la licenciatura, dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? Voy a estudiar un posgrado. Y entonces, ¿no? Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Pero antes de eso tenemos que pensar. ¿Por qué les pongo esto? Porque pensar es un proceso mental deliberado, o sea, nadie les pone una pistola para que piensen y decidan. Voluntario y automático. Y como dice Angel, que es un ejercicio del raciocinio. ¿Y con quién tiene que ver? Pues con nosotros, ¿no? Que provee la capacidad de elegir el curso de nuestras acciones. Solo uno, pero también admite diferentes alternativas. ¿Y a qué voy con esto? A lo largo de 25 años dedicarme a dar clases y ahora que me invitaron a dar la ponencia, dice, ¿cómo enseñarle a los muchachos a desarrollar las competencias? Y ahorita lo vamos a ver. Para estudiar un posgrado. Y decía yo, ¡as! En bonito lío me metí, ¿no? Bueno. Primero, ¿por qué tenemos que tomar decisiones? ¿O para qué? Pues para lograr algo, ¿no? Cuando ustedes van a estudiar un posgrado y le dicen, ¡ay, doctora Celeste, quiero estar con usted! O con doctora Azucena, quiero estar con usted. Ya lo pensaste bien. ¿Sí? Y aquí están nuestros alumnos, no nos van a dejar mentir. ¿No? Tienen que decidir para llegar a un medio, es decir, a terminar un posgrado, a convertirse en maestros o doctores, ¿no? Pero no es fácil, ahorita van a ver. Y luego, esto se inicia con un problema, ¿qué posgrado voy a estudiar? ¿Dónde lo voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué línea de investigación? Etcétera, etcétera. Y eso, ¿no? Una vez que tienen ya resuelto qué van a estudiar, entonces establecemos una solución, ¿no? Para ese problema. Pero ahí no acaba todo. Chequen. De repente dicen, voy a estudiar un posgrado. Ah, pues qué padre. Pero ¿saben lo que eso implica? Porque la investigación duele, aburre, aísla, sangra, ¿sí? Y no me van a dejar mentir, andan en la short-share, ¿no? Todos, vamos a sacar las chelas y todo. Y tú, no, pues tengo que escribir. ¿No? Pero vamos al sitio. No, pues es que le tengo que entregar a la doctora los reportes mañana. Pero la familia, pues con la pena. ¿Sí? Y luego tienen que estar haciendo horas, pompa, ahí, horas, ¿no? Por eso les digo que hay que pensarlo bien. Y entonces, me permití traerles aquí para mis compañeros de educación lo que dice el maestro Delors, ¿no? Que con los saberes, los cuatro saberes famosos, ¿no? Aprender a conocer. Y decía la doctora Costa hace unos momentos, ahora con las redes sociales, pues ya la interacción es nula, ¿no? No se conoce uno. Tenemos imágenes distorsionadas de lo que somos. Entonces, este principio se está perdiendo. Después, ¿estos se acuerdan de nuestro secretario de educación? Aprender a leer, ¿no? Aprender a aprender. Pues tenemos que aprender a aprender. Aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar en entornos colaborativos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos los equipos de investigación? Ay, no, yo con él porque es mi cuate. Cuando ustedes estén fuera en el ámbito laboral, eso no va a suceder. Y si no tienen esa competencia, están fuera de contexto para poder trabajar. Luego, aprender a hacer. Estamos vinculados con la actividad profesional. Yo no les puedo enseñar algo que no sé hacer. Y ustedes, la maestría y el doctorado son docencia e investigación. Entonces, si ustedes no saben ejecutar, no saben buscar información, no saben escribir y tienen dificultad con los idiomas, pues ¿cómo les van a enseñar a sus estudiantes? Aprender a vivir juntos, ¿no? No pueden ser, ay, no, yo no me llevo con pancha porque, no, ella está fit y yo estoy mal. No. Espérenme, eso no tiene nada que ver. Si tenemos que aprender a trabajar en equipo, a colaborar, ¿para qué? Para poder ser eficientes en la metodología de la investigación. Y ahorita lo van a ver con mis compañeros, todo lo que representa. Entonces, el descubrimiento del otro forzosamente empieza con el descubrimiento de nosotros mismos, ¿no? Y tienen que aprender a gestionar su tiempo, pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿No? Y luego tenemos que aprender a hacer, ¿no? Que es un principio fundamental de la educación. Es un principio fundamental. Y vean ustedes, la educación debe contribuir al desarrollo global de un individuo. Cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, espiritualidad y algo muy importante, ¿no? Responsabilidad y vida. ¿Y a cuántos de ustedes dicen, tienes que entregar el trabajo mañana, la doctora Azucena necesita los reportes? Y están en la Georgia, ¿no? Y a las tres de la mañana están como locos haciendo las cosas. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuestras competencias metodológicas para la investigación responsabilidad. Y lo que le decía yo por ahí a la doctora Carranco platicábamos, al maestro Delors, se le olvidó este, querer hacer, si ustedes no quieren hacerlo, no hay poder humano que los haga ejecutar las tareas que tienen por emprender para desarrollar un posgrado. Y bueno, vamos a ver dos definiciones rapidísimas, hay muchísimos autores, yo tengo alrededor de 400 artículos con diferentes posturas sobre competencias investigativas. Pero, el doctor Valderas Gutiérrez, desde su muy particular punto de vista, dice que el desarrollo de competencias repercute en las modificaciones organizativas como consecuencia de la autonomía del proceso de aprendizaje de los implicados, o sea, ustedes. Dentro de los percibles de egreso y esto, no me van a dejar mentir mis compañeros, nosotros esperamos que cuando llegan de la licenciatura los muchachos e ingresan a un posgrado, ya deben de llevar esto, ¿no? Algo tan sencillo como saber leer y escribir. Y cuando llevan los talleres de lectura y reacción dicen, ¡ay, qué flojera! No, etimologías grecolatinas, no, no, qué flojera. Pero cuando llegan a un posgrado ven que este es el pan nuestro de cada día. Escribir y leer. Entonces, resulta muy importante mencionar que el posgrado es considerado la cúspide, fíjense bien, la cúspide en cuanto a los procesos de formación académica. ¿Sí? Con esta óptica el doctor Reynaga y colaboradores Cardoso convergen y les queda claro que el posgrado es la virtual preparación metodológica de lo que van a hablar mis compañeros en unos momentos, ¿no? El desarrollo de la misma y establecer los enlaces entre los sectores sociales, ¿no? Para tener desarrollos tecnológicos, innovadores y novedosos. ¿O me equivoco? Y entonces, ¿qué entendemos por una competencia investigativa? Nos vamos a ir rapidito. Se refiere en esencia a la aplicación de conocimiento práctico a través de habilidades físicas o estándares de desempeño esperados según normas y calificaciones. Esas son las competencias investigativas, ¿no? Aquí les pongo lo que hay publicado, todas las competencias, esto lo podemos checar en el libro y se los dejo ahí nada más para que lo tengan. Y ahora, aquí viene la pregunta, ¿cómo las desarrollo? ¿Qué herramientas puedo utilizar para desarrollar estas competencias investigativas y puedan dar el siguiente paso, ¿no? Y ver la metodología de la investigación, el manejo de datos y todo. Fíjense. Lectura constante y manejo de información. ¿Sí? Dígame quién de nosotros, ¿no? Le diario. Levanten la mano. ¿Verdad? Y les acaba de decir la doctora Costa que usted me dice en el Facebook, bueno, entonces ahora tenemos que ser más selectivos, ¿no? Y hacer un análisis crítico de lo que estamos leyendo y necesitamos buscar los autores qué hacen, qué dicen, por qué, porque no todos siempre van a tener la razón, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos ayuda a tener un parámetro y un contexto mucho más preciso de lo que queremos saber. Y luego, jerarquización y organización de grandes cantidades de información. Díganme un método que conozcan para hacerlo. Uno. Y que lo apliquen. De jerarquización de información para grandes manejos porque ahora lo que hacen los chavos llegan y toman fotos a las diapositivas de las doctoras, ¿no? Ah, qué chido. Y el ejercicio del raciocinio, por ejemplo, el método Cornell que lo hizo el doctor Walter Pau, que se utiliza en la Universidad de Cornell en los métodos de investigación, es un método que un servidor de ustedes y mis compañeros de trabajo pusimos en operación en la Facultad de Nutrición para una materia clínica donde los muchachos tenían que hacer sus apuntes a través de este sistema y esto les proporcionó una herramienta enorme para poder identificar cómo hacer preguntas, cómo centrar una discusión, cómo hacer aportaciones propias, ¿no? Y les hice este diagramita, miren. Lectura. Análisis de la lectura. Lectura crítica. Escucha activa porque ese es otro, están hablando los profesores y se les están diciendo y ustedes están en otra cosa, menos donde deberían que es escuchar lo que están diciendo. Luego, estrategias de elaboración de organización, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Chequen. Eso se llama pensamiento crítico, reflexivo. Sin la lectura y el análisis crítico, según los teóricos, pues no podemos tener pensamiento crítico y reflexivo. ¿Por qué? Porque me van a decir como uno de mis maestros, si tienes una ignorancia enciclopédica, no sabes nada de todo. Entonces, hay que leer, muchachos, ¿no? El tema que ustedes estén trabajando. Luego, la toma de notas, ¿no? ¿Cómo tomamos las notas? Pues, matas mentales, mapas conceptuales, y les preguntaba yo a mis alumnos, a ver, dime, ¿cuáles son las reglas de los mapas mentales que se quedaban? Y esto ya lo deben de traer, entonces. Esto es importante. Miren, este es un ejemplo del sistema Cornell, de cómo se utiliza la información, cómo se debe jerarquizar, y si ustedes lo ponen en práctica, incluso hay tutoriales, como decía la doctora Costa en YouTube, y ahí pueden ver todo, ¿no? Afortunadamente, tenemos ahora los medios digitales. Entonces, esto, con lo que acabamos de ver que es el uso y aplicación de las técnicas de la información y la comunicación, pero sensato, aplicado al estudio, porque no sé si vieron la diapositiva de la doctora, donde decía que el estudio en línea es menos del 42%, lo utilizan para Facebook, para comprar, para esto, pero para estudiar, muy pocos, ¿no? Entonces, y la gestión de tiempo, ¿no? Entonces, todo esto que les platico nos va a dar una actividad mental sistemática con la posibilidad de evaluar y comprender la información, discernir, tener el pensamiento crítico, ¿no? Y esto nos va a permitir el desarrollo de competencias metodológicas para que ustedes cuando deciden estudiar un postgrado y concluir, no acaben así. y como dice Seneca, ahora sí sabemos hacia dónde debemos ir, ¿estamos de acuerdo? Y esto lo pueden ver en el capítulo que próximamente se va a editar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Martín Mauricio Bretoni que además se apegó en forma tan escrupulosa al tiempo que hasta le sobró como minuto y medio. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues como pueden ver el capítulo del doctor va a estar muy interesante porque realmente hace una revisión de estas competencias que se requieren para los estudiantes en el postgrado. Entonces, lo leeremos con mucho interés y vamos a pasar a la ponencia de la doctora María Alejandra Terrazas Meraz que lleva por título la construcción del capítulo de métodos. Es ese capítulo que las tesis llaman el capítulo metodológico que bueno que está aquí la doctora Adelina Redondo porque siempre ha estado un tema si debe llevar o no capítulo metodológico la tesis, pero bueno, ya llegará el momento de escuchar a la doctora Redondo. Ahora vamos a escuchar a la doctora Terrazas y entonces voy a leer brevemente su semblanza curricular. Ella obtuvo el doctorado en ciencias de la salud pública con área de concentración en epidemiología y la maestría en ciencias de la salud con área de concentración en salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública y tiene la licenciatura en diseño industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha colaborado en proyectos de investigación multidisciplinarios teniendo a su cargo la organización de los métodos y la coordinación del levantamiento y procesamiento de la información así como la publicación de artículos y la presentación de los resultados de investigación en diversos foros tanto disciplinares como metodológicos. Su interés es continuar estudiando fenómenos relacionados con la metodología los procesos bioestadísticos en diversos proyectos multidisciplinarios y de igual manera se interesa en la docencia a nivel superior tanto en licenciatura como en posgrado. Entonces, adelante, igual tenemos 15 minutos y vamos a mostrar estas discretas tarjetas llegado el momento para mantener el programa a tiempo. Gracias. Muchas gracias, María Pisa. Muchas gracias a todos por su asistencia. Realmente ustedes dignifican todo nuestro trabajo. Casi, Eduardo. Bueno, me toca la… no me toca. elegí escribir el capítulo sobre la construcción de los métodos en las tesis, en los proyectos de investigación aun cuando tengo amigas que están en contra de ellas. El objetivo de este capítulo es explicar la información que debe de integrarse en el apartado de métodos de un protocolo de investigación e incluso en una tesis o en un informe de investigación. Entonces, en este capítulo yo pretendo dar una guía, bueno, mi coautora y yo pretendemos dar una guía de cuáles son los apartados que ustedes deben incluir en ese capítulo de métodos. Entonces, realmente esperamos que sí sea funcional y que sea claro para que no nos cueste tanto trabajo incluir toda la información que debemos aportar cuando nosotros estamos escribiendo un protocolo de investigación. El protocolo de investigación pues todos los aquí presentes bueno, los que están estudiando o los que ya estudiaron saben que más o menos lleva estos apartados. Depende mucho por supuesto de la institución en la que estudiamos, de los métodos que estamos trabajando, del tipo de investigación que estamos haciendo o que pretendemos realizar. Los antecedentes, el estado del arte es una parte pues fundamental del protocolo ¿verdad? Y de ahí van a partir el capítulo de métodos. O sea, nosotros también necesitamos saber qué han hecho otras personas para que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer. El planteamiento del problema o la pregunta de investigación que por supuesto debe guiar el camino de todo el proyecto de investigación. La justificación, los objetivos, la hipótesis, los métodos, el cronograma de actividades, los recursos y las referencias bibliográficas son el contexto en el que nosotros vamos a escribir ese capítulo de métodos, ¿cierto? Los objetivos de investigación son fundamentales de ser tomados en cuenta cuando nosotros queremos escribir el capítulo de métodos porque si no tenemos claro lo que queremos hacer pues obviamente no vamos a saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, el objetivo general tiene que ser indicativo de qué queremos hacer, en quién queremos trabajar, cuándo, dónde y en algunos casos algunos autores sugieren que también se ponga el para qué porque así en el objetivo estamos incluyendo todo aquello que vamos a escribir en el protocolo y el para qué pues es justamente la justificación de nuestro proyecto de investigación y después nos dicen tienes que incluir tres objetivos específicos, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Algunos ponen ocho, pero bueno, eso depende de cada investigación. Aquí, en el objetivo específico nosotros decimos qué queremos hacer, qué información queremos obtener, qué actividad vamos a realizar, y cómo, es importante poner el cómo de una manera breve, muy sintetizada, pero decir cómo vamos a lograr eso que estamos diciendo que queremos hacer. Entonces, los objetivos son la guía absoluta de nuestra metodología, ¿sí? El capítulo de métodos debe de estar fundamentado en los objetivos de investigación. Otra condición que debemos tener para poder escribir el capítulo de métodos es que ya tengamos establecida una coherencia en todo nuestro protocolo, ¿sí? La coherencia debe empezar desde el título. Las palabras que decimos en el título con las que explicamos qué es lo que estamos queriendo investigar, deben también estar incluidas en nuestra pregunta de investigación y la pregunta de investigación debe darle sentido también a los objetivos. entonces muchas veces bueno, en algunos textos como ese de Hernández Sampieri nos dice puedes utilizar las mismas palabras en la pregunta en los objetivos y en la hipótesis ¿sí? Y hay algunos otros autores en el área de la salud que son la mayoría de los libros que yo he tenido alcance es el Polit el Rosner ¿no? Diferentes autores que sí dicen sí debemos incluir las mismas palabras ¿sí? Las mismas variables pues a final de cuentas van a ser nuestras variables de estudio entonces las mismas palabras deben existir en la pregunta los objetivos e hipótesis y debe ser lo que nos dé la claridad al título ¿de acuerdo? Y esas palabras pues van a guiar todo el capítulo de métodos entonces este es un resumen de lo que debe de llevar el capítulo de métodos por supuesto espero que todos los estudiantes de posgrado aquí o de estudiantes de licenciatura les tomen una foto a la diapositiva ¿verdad? Ya las estoy viendo entonces ¿por qué? porque estos apartados no pueden faltar en un capítulo de métodos el diseño de estudio el diseño de estudio es un apartado en el que nosotros vamos a poner el paradigma de investigación y el diseño que vamos a conducir la población una definición de los participantes que vamos a invitar para hacerles las evaluaciones que vayamos a hacer en caso de que sea por supuesto investigación poblacional ¿sí? o que nuestros participantes sean personas por supuesto esta parte de la población también puede ser si estudiamos en veterinaria ¿no? puede ser en animales también puede ser si estudiamos en laboratorio pues van a ser los ratones o los los cultivos por supuesto en el en el laboratorio ¿sí? entonces cuando hablamos de población sí en una generalidad hablamos de la gente que vamos a estudiar pero también dependiendo del tipo de investigación pues aquí es donde vamos a escribir en quiénes o en qué vamos a hacer la investigación la muestra normalmente es un cálculo que hacemos para ver de acuerdo a los antecedentes y a todo lo que ya nos dijeron los autores que hemos leído y que hemos consultado pues en quiénes o cuántas personas cuántos sujetos o cuántas cosas cuántas células necesitamos para poder hacer el estudio que nosotros pretendemos hacer y alcanzar los resultados que esperamos obtener cuando hablamos de muestreo y criterios de inclusión hablamos de cómo vamos a obtener que a esas personas a esos sujetos a esos animales o a esas células que estamos diciendo que queremos estudiar las variables o categorías si debemos definirlas debemos explicar cómo se van a medir debemos explicar cómo se van a analizar y debemos hay clasificaciones que ya existen y depende del área de estudio es que se se definen y se operacionalizan los instrumentos de medición que es con qué vamos a medir lo que queremos medir entonces sí debemos de ser absolutamente claros en cómo vamos a obtener la información que queremos y aquí es donde la definimos y el análisis que no se alcanza bien a ver pero son los procedimientos con los que vamos a trabajar todos esos datos que estamos diciendo que vamos a obtener en la parte del diseño tenemos que hablar del paradigma de investigación del que estamos hablando y del diseño entonces dependiendo del diseño del paradigma de investigación pues van a ser los tipos de diseño que vamos a ocupar en este caso yo les voy a hablar de investigación cuantitativa pero existen en el paradigma de investigación cuantitativa pues otros tipos de diseño que ya nos los va a mencionar el doctor Anselmo en ratito también podemos mezclar los paradigmas y podemos hacer uso de otros por ejemplo aquí estoy hablando de investigación cuantitativa investigación cuantitativa mixtos y qué es otros bueno pues hay muchas formas de obtener nuevos conocimientos que no necesariamente tienen que caber en un paradigma ¿sí? por ejemplo en investigación cuantitativa en cuanto es en el área de la salud los diseños epidemiológicos pues pueden ser experimentales y pueden ser observacionales entonces nosotros debemos ser claros en qué paradigma nos vamos a encontrar y qué tipo de investigación queremos hacer y si queremos hacer estudios experimentales pues sabemos que podemos hacer ensayos clínicos pueden ser aleatorizados pueden ser no aleatorizados ciegos dobles ciegos entonces mientras más mientras más apellidos tiene este tipo de ensayo pues por supuesto es más complicado realizarlo y este y bueno los ensayos comunitarios que son un tipo de experimento también pero a nivel poblacional no tenemos el control absoluto ni individual de cada uno de los resultados de las situaciones a las que vamos a enfrentar a los sujetos de estudio para hacerle el experimento los estudios observacionales pues están los estudios de corte de casos y controles los transversales y los ecológicos que son estudios en los que el investigador pues no va a tener inferencia no va a poder controlar la parte de la exposición de la investigación en cuanto a la población y muestra pues les decía que el cálculo del tamaño de la muestra obviamente no les voy a explicar estas fórmulas ya en alguna clase se las he explicado a algunos y a otros pues ya se las explicarán sus maestros de metodología o de bioestadística pero hay muchos cálculos de tamaño de muestra no existe el cálculo de tamaño de muestra son muchas las operaciones que podemos usar y va a depender de lo que sabemos que queremos hacer entonces depende del tipo de estudio que vamos a realizar depende del tema del estudio o sea no es lo mismo querer estudiar cáncer que querer estudiar diabetes no es lo mismo entonces dependiendo de lo que queremos estudiar va a ser el cálculo del tamaño de la muestra que elijamos para nuestro protocolo y ya dependiendo de ese tamaño de la muestra pues ya veremos cómo es nuestra muestra nuestro mínimo tamaño de muestra para poder realizar el estudio entonces ya elegimos el tipo de muestreo y cómo vamos a buscar a la población que queremos incluir en nuestro estudio lo de las variables pues es enunciar qué conceptos básicos vamos a evaluar en esta investigación la vamos a definir establecer un concepto para cada variable y eso va a depender tanto de lo que se conoce de ese concepto como de lo que entendemos y de cómo lo vamos a manejar en nuestra investigación la operacionalización tiene que ver más que nada con el cómo lo voy a medir entonces qué número o qué dato voy a obtener al final de el método que estoy utilizando entonces yo decido utilizar un indicador o un reactivo o una fuente determinada de información entonces el instrumento de medición es con qué voy a medir esas variables tiene que ser un instrumento de preferencia que ya sea validado ya se haya validado y del que se conozca la validez y la especificidad de los instrumentos y finalmente el procesamiento de datos yo tengo que explicar con qué técnica voy a analizar los datos al final una vez que tengo los datos cómo pretendo obtenerlos los resultados entonces yo aquí debo explicar antes antes se supone que si yo sé qué datos voy a obtener sé cómo los voy a trabajar finalmente entonces el apartado de análisis de datos debe de tener ya la conciencia ya debe de estar con la conciencia de que voy a procesar una serie de datos sean tres datos o sean cuatro mil datos yo debo de explicar con qué procedimientos estadísticos o con qué procedimientos analíticos voy a a obtener los resultados de los datos que ya obtuve después de un trabajo de campo después de una lectura después de una serie de entrevistas después de las actividades que yo tenga contempladas dentro del protocolo cómo voy a obtener los resultados para poder obtener nuevo conocimiento y bueno es importante en este apartado mencionar en el análisis cuantitativo por supuesto en la investigación cuantitativa es los niveles de significancia de confianza y de validez de los instrumentos que tenemos para para obtener los datos que vamos a trabajar bueno gracias también me atuve al tiempo bueno pues muchas gracias a la doctora Alejandra Terrazas que también como cronómetro terminó su presentación este tema de cuidar el tiempo hago un anuncio muy breve en este momento es porque precisamente queremos que al final de las exposiciones quede un tiempo un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios entonces si tienen preguntas y les han surgido dudas en estas presentaciones o surgen en las próximas pues les pedimos que mantengan sus preguntas en mente llegado el momento vamos a repartir unas tarjetas si es que todavía no tienen tarjetas para que nos hagan favor de pasar sus preguntas entonces vamos a la siguiente presentación de este bloque que es del doctor Anselmo Torres Arismendi tiene el título la elección de un método de investigación cualitativa y voy a leer brevemente su semblanza curricular el doctor Anselmo Torres Arismendi es egresado del Instituto Internacional de Planificación de la Educación IPE de París y de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos el doctor Anselmo Torres Arismendi ha colaborado en el diseño e implementación de programas académicos en educación y de investigación educativa con instituciones como la UNESCO la OEA la OEI entre otras también ha colaborado con diversas instituciones educativas como la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey la Universidad Autónoma del Estado de Morelos gobiernos de los estados de Nuevo León Jalisco Morelos entre otros desarrolló proyectos de evaluación educativa de la reforma educativa para los estados de Nuevo León y Morelos así como para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE actualmente es coordinador de investigación del Comité Norte de Cooperación con la UNESCO AC y profesor titular C dictaminado de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 171 de Morelos entonces pues le damos la bienvenida y vamos a seguir la misma dinámica y el mismo tiempo para esta presentación gracias doctor gracias gracias y antes que nada gracias tres cosas un agradecimiento por la invitación a participar en este libro y en este evento segundo la vida de la UNESCO se fue en casa donde estoy de la esta fue mi casa de formación inicial Venado Forever y claro aunque hoy pertenezco ya a la UPN y el reto es hacerlo en 15 minutos así que me voy a apurar antes de que me saquen las tarjetitas bueno ¿por qué hacer investigación cualitativa? hoy en día se habla de si es un enfoque si es un paradigma o qué carajos es ha costado mucho trabajo reforzar el darle el nombre el reconocerla y esto debido a que después de la segunda guerra mundial o entre la primera y la segunda guerra mundial la investigación cuantitativa se utilizó específicamente para la producción de armamento después se comenzó a utilizar todavía más para la planificación del bienestar social y entonces se convirtió como en el camino principal para la evaluación del mismo pero obviamente quienes estaban interesados en presentar una cara bonita de la realidad eran los gobiernos y las empresas es entonces que los sociólogos y los antropólogos de Estados Unidos de Inglaterra de Canadá de Francia se comenzaron a ir hacia los lugares donde sucedían las cosas y donde estaban los problemas acercándose a la gente y dándonos una realidad distinta derivada de los procesos de interacción y de observación y de conversación con la gente entonces nos da una cara completamente antagónica a lo que nos daban las cifras y los números hubo entonces una etapa de crisis en la que los propios gobiernos comenzaron a presionar a las universidades para que no reconocieran la investigación cualitativa para que se dudara sobre su validez y entonces viene una presión de diferentes universidades a nivel mundial en la cual no es sino hasta los ochentas y los noventas cuando se comienza a reconocer ya como un paradigma hoy también se le llama como un enfoque un ejemplo hace cosa de siete años un tipo llamado Felipe Calderón vino aquí a Morelos y dijo se declara la cobertura universal de los servicios en salud en Morelos viva viva bravo bravo y además dijo una aberración tremenda era estamos en Morelos en servicios de salud como en Europa como en Bélgica como en Holanda no aparecíamos país de primer mundo eso decía la cobertura el cien por ciento estaba IMSS o seguro popular sin embargo si nosotros vamos a uno de los hospitales públicos a ver cómo están siendo tratados los pacientes qué problemáticas hay qué carencias hay esa cara bonita que nos presenta el número viene a cambiar completamente a través de los testimonios y las interacciones por eso es que en muchas de las ocasiones la investigación cualitativa sus reportes o sus informes viene representando hasta ciertamente una denuncia social entonces me voy a enfocar en este momento a los métodos hay quien los reconoce como técnicas hay quien los reconoce como estrategias y además quiero también reconocer con mucho respeto a mis colegas que estamos en este ámbito de la educación especialmente en la investigación sus opiniones porque si a veces caemos en muchas discrepancias sobre qué es un método qué no es qué es una técnica para qué sirve voy a dar mi perspectiva de lo que es y también respetando pues lo que pudiera significar para todos porque entonces caeríamos en una en una batalla aquí de de conceptos y significados a lo largo de 10 años de estar trabajando en investigación cualitativa con estudiantes de posgrado y licenciatura hoy en día en la UPN en educación me he percatado de que hay una gran confusión sobre los métodos que hay es decir me he encontrado con estudiantes o con colegas que me dicen pues yo quiero yo estoy haciendo una investigación acción pero con con un poquito de etnografía espérame o haces investigación acción o haces etnografía o uno u otro porque cada método representa una vía para llegar a la construcción propia del conocimiento entonces en ese tenor cuando me invitan a participar en este libro y en este evento mi primera opción inmediata automática fue vamos a hacer algo que clarifique cada uno de los siete métodos muy rápidamente de manera que podamos hacer algunos tipos de observaciones muy precisas para no caer en esas confusiones bien entonces ya más o menos hablé el enfoque cualitativo paradigma enfoque como ustedes le quieran llamar es aquel que nos permite acercarnos a una realidad a una realidad viva ahora que escuchaba a la doctora Tania me llamaba la atención comentaba yo con la maestra Dalila de la Salle le digo oye pues entonces ocho horas al día estamos pegados en las redes ocho horas estamos dormidos ocho horas estamos en la vida real entonces digamos que este tipo de investigación se hace en las ocho horas que estamos en la vida real es decir acercarnos a la gente platicar con la gente hablar con ellos convivir interactuar lograr 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 esa empatía que se tiene con los sujetos de un estudio para poder detectar qué es lo que piensan qué es lo que sienten y cómo viven ciertas circunstancias eso es el enfoque cualitativo pues hasta ahora se conocen siete métodos que son la fenomenología la etnografía el método biográfico la investigación acción la etnometodología la teoría fundamentada y los estudios de caso bueno vamos a desglosar uno por uno antes de que me saquen la tarjetita la fenomenología que es la fenomenología generalmente vivimos fenómenos de manera colectiva y para todos y cada uno tiene significados diferentes a ver un ejemplo muy rápido hace dos noches tuvimos un chubasco impresionante en el cual en menos de seis horas cayó el agua que no cayó en toda la temporada del verano y cada uno de nosotros lo vivió de manera diferente lo experimentó de manera diferente hubo quien no se dio ni cuenta pero hubo quien si perdió sus coches como en la zona habitacional de ahí de Flores Magón donde se inundó tremendamente entonces cada quien tuvo una vivencia diferente respecto a un fenómeno de la naturaleza lo vivió diferente lo experimentó diferente y significó cosas diferentes hubo casas que se cayeron hubo guardas que se cayeron hubo coches que se perdieron hubo quien perdió todos sus muebles para cada quien significó una cosa completamente diferente esto lo podemos trasladar al ámbito educativo lo podemos trasladar al ámbito social es decir hay muchos fenómenos en esta vida diaria que a todos nos impactan pero que lo vivimos de manera diferente la fenomenología nos lleva precisamente a analizar cuál es el impacto de estos fenómenos sociales en cada uno en una población x en investigación cualitativa no hablamos de muestras hablamos de casos pero casos que en un momento dado pueden ser inferenciables a gran escala esa es una de las pocas diferencias que bueno de las muchas diferencias que hay entre la cualitativa y la cuantitativa no hay muestras como tal hay casos bueno entonces la fenomenología nos permite a nosotros analizar esos fenómenos un ejemplo me encantó fue un estudio que hicimos en tres estados en Nuevo León Guerrero y Morelos en donde analizamos el abandono escolar por los chavos vividos por los chavos de nivel medio superior donde encontramos chavos en una cantidad de acciones diversas pero que esas acciones se habían derivado precisamente del abandono escolar en media superior prostitución trabajos con el narcotráfico trabajos formales ganando una tercera parte del salario mínimo trabajamos con jóvenes que estaban en Estados Unidos trabajando como indocumentados es decir como habían vivido antes durante y después el abandono escolar acabamos de terminar también y también participó la doctora Alejandra Terrazas en la parte cuantitativa el estudio este de embarazo adolescente el diagnóstico de embarazo adolescente que hicimos aquí en Morelos donde logramos localizar más de 4 mil chicas en las cuales vimos cuál fue su vivencia con respecto al embarazo durante la adolescencia con resultados tremendos tremendos prácticamente en este estudio estamos desmitificando el fenómeno del embarazo adolescente ese fenómeno cómo lo viven cómo lo vivieron el siguiente método es la etnografía la etnografía nos lleva a analizar cómo vive una unidad cultural quizá uno bueno uno de los primeros o uno de los primeros etnógrafos en el mundo sin saber que eran etnógrafos obviamente eran estos frailes que venían de Europa y comenzaron a analizar cómo era el entorno cultural y aquel choque de las culturas que tenían las culturas indígenas versus las culturas europeas y entonces comenzaron a escribir todo lo que estaban viendo ya estaban haciendo etnografía estaban teniendo una dimensión al campo al campo platicaban con ellos etcétera 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 les recomiendo una muy buena etnografía educativa es la que hace la doctora Eterrina Sandoval en el trama de la escuela secundaria en México el método biográfico no podríamos nosotros saber la vida de personajes que han cambiado la historia de la humanidad o de ciertos de ciertas regiones si no conociéramos del método biográfico es decir a ver hay gente que como tesis de licenciatura maestría o doctorado han hecho la historia de vida de Rigoberta Menchú por ejemplo esta luchadora indígena incansable guatemalteca entonces se hace la búsqueda se reconstruye su historia se reconstruye su trayectoria a través de sus testimonios y o de las personas que las conocieron claro siempre cuidando algunos disque estudios estudios muy fake como biografías no autorizadas de algunos personajes de la faranula que definitivamente no son documentos científicos debido a que carecen de una metodología propia y también de un marco teórico que justifique o que fundamente sus encuentros el cuarto sería la investigación acción la investigación acción quizás sea el método que mayormente transforma una realidad a la hora de hacer investigación es decir si bien Lewin fue el primero que lo planteó Elliot lo traslada hacia la escuela es decir se detecta bueno normalmente cuando se hace en la escuela es llevado a través de un profesor que hace una intervención educativa aquí tenemos estudiantes de la universidad pedagógica nacional que son estudiantes de la licenciatura en intervención educativa su método por excelencia es la investigación acción en donde tienen que detectar problemas en el aula o en la escuela y en conjunto con los estudiantes y con la comunidad escolar es que desarrollan un plan de intervención para la resolución de problemas si pudiéramos hacer una analogía los demás métodos nos presentan una realidad como una fotografía la investigación acción nos presenta o es representada como si fuera una película en la cual el investigador es parte de esa transformación y es parte de una comunión o de una comunidad de aprendizaje en la cual tiene como objetivo principal la transformación y la resolución de problemas y ciertamente hasta con un enfoque de emancipación la etnometodología es la representación de ciertos fenómenos o de ciertas aristas de la vida real a través de los discursos de manera general es decir y bueno esto se puede dar a través de la grabación sobre ciertos tópicos sobre ciertos temas o bien se puede buscar información en periódicos en revistas hoy en el internet entonces ya me quedan dos minutos bueno la etnometodología nos ayuda es conocida básicamente como el análisis del discurso finalmente bueno no me faltan dos es la teoría fundamentada diseñada por Glaser y Strauss y todavía hay un gran una gran discusión sobre si la teoría fundamentada es un método de investigación o es un método de análisis porque ellos la desarrollan precisamente por ahí de los 60 en los que ellos dicen vamos al campo vamos haciendo observaciones vamos haciendo preguntas y entonces vamos haciendo una serie de categorías subcategorías con codificaciones y entonces vamos dando respuestas a ciertas preguntas y la teoría surge desde abajo se tiene que buscar una serie de fundamentos teóricos o bien diseñarlos para poder explicar lo que estamos encontrando pero ojo esto lo hacemos a la hora de hacer análisis en los otros métodos también lo hacemos por eso es que hoy en día está todavía en discusión si el método de la teoría fundamentada o el método de contrastación de Glaser y Strauss es un método de investigación o ciertamente un método de análisis seguramente en los próximos años tendremos alguna definición al respecto y finalmente el estudio de caso el estudio de caso es la reconstrucción de un caso exitoso o un caso único el cual se trae a la realidad a la mesa de una investigación en la cual se reconstruyen todo lo que sucedió para presentarlo como un ejemplo como una excepción como una norma aquí puedo reconocer por ejemplo en la Universidad de La Salle que tienen precisamente una modalidad de titulación en la cual el estudio de caso es uno de los métodos que más se utiliza hay también por ahí algunas discusiones sobre si es un método o un diseño importante es decir podemos llegar a pensar que se puede hacer una fenomenología con un diseño de estudio de caso claro que sí y seguramente en los próximos años tendremos alguna definición al respecto finalmente algunos estudiantes me han preguntado si hay algún tipo de instrumentos específicos para cada método no los métodos tradicionales son los que tienen ahorita en la pantalla cuestionarios entrevistas grupos de enfoque observación notas de campo diario entre otros es decir en todos los métodos se utilizan estos instrumentos en todos no hay ninguno que sea específico para cada uno otro más y esto también viene en esta confusión a veces que pudiera existir entre la cuantitativa y la cualitativa todos los métodos de investigación requieren de investigación cualitativa requieren una inmersión al campo se necesita estar ahí se necesita tener una interacción con las personas quizá la única diferencia que hay sería la etnografía en la que se requieren tiempos prolongados prolongados para obtener la información y finalmente ya voy ya voy sobre si el método determina el proyecto mi opinión aquí es que no necesitamos analizar un problema y derivado de ese análisis del problema es que vamos a determinar el método que vamos a analizar por lo tanto el método no determina el proyecto sino el proyecto derivado del análisis de un problema determina el método y bueno una última recomendación hay que tener muy presentes a la hora de hacer un proyecto de investigación cualitativa dos cosas la viabilidad y la pertinencia es decir lo viable que sea posible que tenga yo el tiempo necesario que tenga yo la cercanía el acceso para poder hacer la investigación no quiera yo vivir en Tres Marías y hacer una una fenomenología en Huichuco pues va a estar cañón y segundo la pertinencia eso es importantísimo no es hacer por hacer como decía Melton Bridge es hacer para resolver problemas es decir la pertinencia radica en la utilidad de la investigación hay que hacer investigación para resolver problemas de otra forma no sé qué estaríamos haciendo hacer por hacer no tiene ningún caso bueno por mi parte pues es todo muchísimas gracias con permiso agradecemos mucho al doctor Anzalmo Torres su presentación y vamos al siguiente tema está a cargo la doctora Susana Salazar Piña su ponencia es diseño validación y aplicación de cuestionarios y voy a leer brevemente su reseña curricular la doctora Susana Salazar Piña es profesora investigadora de tiempo completo en la facultad de nutrición desde 2016 es miembro del núcleo académico básico de la maestría en ciencias de la nutrición cuenta con cuatro artículos publicados dos capítulos de libro cuatro alumnos de licenciatura graduados cuatro de maestría tres más en proceso de titulación es miembro del sistema nacional de investigadores nivel candidato desde 2017 profesora con perfil deseable desde 2018 le damos la bienvenida y bueno pues vamos a seguir la misma dinámica muchas gracias muchas gracias quisiera comenzar recapitulando un poco lo que hemos visto hasta hasta ahora nos ha hablado en un principio de doctor donde como una persona un estudiante de licenciatura recibe universar a un contrato como se recibe como se va a hacer un camino de investigación y decide optar por una línea por un un centeno que está en esta gran grama de posibles investigaciones nos ha hablado de la metodología de como una vez que ya decidí revisar un proyecto que ya el tema que ya tengo una idea como ha sido decidido llevarlo a cabo metodológicamente que voy a hacer para poder desarrollar esta medida de investigación y el doctor nos habla acerca de como el doctor nos habla de como utilizar una metodología cualitativa la verdad que el doctor ya me ha comentado que muchos de los que hacemos investigación cualitativa de la excepción pretenden en nuestra investigación cualitativa creo que es un área donde no muchos la desarrollan de la manera que debería haberse desarrollado ahí y creo que en el área de la ciudad hablando desde donde yo me muevo la investigación que yo realizo no hace falta más investigación cualitativa sin embargo sí creo que hay un sistema no no tenemos todas las empresas que no se capaz de realizar investigación cualitativa ojalá pudiéramos hacer más de esto o ayudar con quienes son especiales para poder hacer diferentes investigaciones que no se necesitan para poder yo aquí les presento en esta diapositiva la verdad es que me considero una persona que le gusta ser muy gráfica sintetizar y llegar al punto de lo que quiere decir el capítulo del libro con el cual yo participé este capítulo del libro lo desarrollé en conjunto con el maestro Juan Francisco Flores Romero que es profesor de tiempo completo también de la facultad de nutrición el capítulo del libro como bien dicen lo pueden observar habla acerca del diseño la validación y la aplicación de un cuestionario vamos a hablar de forma muy general sobre esto sobre cómo se hace este diseño aplicación bueno validación y aplicación de un cuestionario independientemente de la metodología a la cual por la cual hayamos optado es decir pudimos haber optado por una metodología cuantitativa o una metodología cualitativa pero en el grueso en lo general digamos que trato de representar cómo se manejaría este el diseño de este instrumento a veces en el área de la salud en el área de la de la metodología cuantitativa se teme un poco al cuestionario y sobre lo que podemos obtener sobre un cuestionario se limita el uso de un cuestionario a ciertas áreas a ciertos aspectos sin embargo el cuestionario creo que es una herramienta muy poderosa para la investigación obviamente si está bien manejado y si sabemos qué queremos hacer y cómo lo queremos entonces en primer lugar debemos hacer unas consideraciones preliminares ¿cuáles son estas consideraciones preliminares? la doctora Terrazas nos hablaba de la operacionalización de variables durante el desarrollo de nuestra metodología una vez que sabemos qué variables queremos medir qué determinamos qué representan en nuestra investigación y cómo las queremos medir entonces podemos pasar a hacer la conceptualización de nuestro proyecto ¿cómo nosotros estamos midiendo este proyecto? obviamente debemos tener un objetivo ya nos habló la doctora de cuáles son las características del objetivo del objetivo de nuestra investigación del objetivo de nuestro estudio y por ende plantear cuál es nuestra hipótesis obviamente considerando si nuestro trabajo lleva una hipótesis ya que hay trabajos que no tienen propiamente una hipótesis entonces vamos a preguntarnos si el cuestionario sería el mejor instrumento ¿de qué depende saber si el cuestionario es nuestro mejor instrumento de qué quiero de qué quiero preguntar de qué quiero saber de mi hipótesis de mi objetivo una vez que yo sé y estoy seguro que el cuestionario es lo que yo quiero utilizar tengo que decir cómo si existe perdón un cuestionario validado o no por ejemplo en el área de nutrición tenemos múltiples cuestionarios para medir dieta sin embargo no hemos encontrado alguna otra metodología más accesible para medir la dieta tiene sus limitaciones pero bueno digamos que optamos por este cuestionario yo tengo que analizar si este cuestionario ya está validado es decir si alguien más ya utilizó esta información si alguien más ya la publicó ya la validó y en qué poblaciones aquí vamos a encontrar dos diferencias una cosa es la validación de un cuestionario y otra cosa es que este cuestionario yo es decir esté validado para población europea que es un cuestionario que se aplica en población europea y yo diga que quiero medirlo de la misma forma en México ese instrumento está validado para población europea pero si no tengo una validación para población mexicana pues tendría que proceder a realizar la validación entonces en este diagrama que presento si no existe un diseño o un instrumento previamente diseñado y validado pues lo que tengo que hacer es diseñar mi instrumento si este tema que yo quiero analizar no cuenta con este instrumento lo tengo que diseñar ¿cómo lo voy a diseñar? hay diversos autores y manejan diferentes pasos nosotros lo quisimos resumir en cinco pasos el primer paso es establecer un comité de expertos digamos que no conociera yo un instrumento para medir dieta y quisiera medir dieta ¿a quién tendría que ir a preguntarle? pues a los expertos en medir dieta a nutriólogos con cierto nivel de experiencia sobre el manejo dietético entonces yo tendría que ir con esos expertos después voy a identificar la dimensionalidad de mi constructo es decir para mi dieta ¿qué significa? voy a poner otro ejemplo que puede ser más didáctico imaginemos que yo quiero medir nivel socioeconómico y este nivel socioeconómico para un autor puede ser medido de una forma y para otro de diferente forma yo tengo que identificar cómo lo voy a medir yo y eso de dónde viene de mi operacionalización de variables entonces yo tengo que decir para mí probablemente el nivel socioeconómico lo tenga que medir con 3, 4, 5 ítems dentro de mi cuestionario digo no le voy a ir a preguntar a una persona cuál es su nivel socioeconómico porque entonces no sabría yo el nivel socioeconómico sino el nivel socioeconómico al que la persona cree que pertenece que son dos cosas totalmente diferentes si yo quiero evaluar el nivel socioeconómico de esta persona tendría que construir para mí para mi investigación que es este nivel socioeconómico dígase percepción mensual número de dependientes económicos propiedad si renta si paga transporte etcétera etcétera lo puedo hacer tan simple tan complejo como yo quiera y decir que eso para mí en mi investigación es nivel socioeconómico después tengo que determinar el formato de mi cuestionario es decir si este cuestionario va a ser un cuestionario que va a requerir de que lo aplique un experto o si va a ser un cuestionario que puede ser autoaplicado de que depende del diseño de mi ítem de la construcción de mi ítem si es una cuestión muy compleja pues obviamente voy a requerir de que un experto lo pregunte aquí podemos los nutriólogos no me dejarán mentir podemos tener un recordatorio de 24 horas un cuestionario de tético que te habla de lo que consumiste el día previo que puede ser autoaplicado y tiene un valor pero para que la validación de este instrumento a nivel de población mexicana es un recordatorio de 24 horas aplicado por un experto es decir alguien que llega y te pregunta con cierto número de pasos qué es lo que consumiste el día anterior entonces tengo que decidir obviamente las preguntas y las instrucciones y demás de mi cuestionario tienen que estar diseñadas de forma diferente cuando lo va a aplicar una persona un profesional de cuando va a ser este autoaplicado aquí también entra si este cuestionario este cuestionario si lo voy a hacer ahora volviendo al primer tema con una herramienta digital obviamente el diseño de las preguntas va a ser diferente si va a ser un cuestionario digital un cuestionario autoaplicado ¿por qué? porque no va a haber nadie ahí para decirle a la persona o para aclararle esa pregunta por lo tanto el ítem tiene que ser totalmente claro para que lo puedan entender esa persona a la que yo estoy diseñando y obviamente también tiene que tener un nivel de lenguaje de acuerdo con el grupo o la población a la que yo voy a intervenir es decir un fenómeno no se lo puede explicar de la misma manera a una persona o preguntar de la misma manera a una persona que cuenta con estudios solamente de primaria o de secundaria que a una persona que tiene nivel licenciatura maestría doctorado el lenguaje que yo voy a manejar va a ser totalmente diferente tengo que desarrollar mis preguntas qué preguntas me son necesarias para este cuestionario cómo sé que tengo que preguntar obviamente esto lo tengo que hacer con respecto al análisis de la lectura ya nos decían en un principio tenemos que leer el pan nuestro de cada día de la gente que se dedica al posgrado es leer pero dentro de esa lectura voy a obtener los ítems que yo necesito desarrollar y al final pues tener un conjunto de preguntas que me ayuden a contestar esto que yo quiero analizar después siguiendo el diagrama si yo contara con un instrumento validado y este no estuviera en el idioma que yo que yo lo necesito es decir lo que les decía en un principio que estuviera en el idioma inglés tengo que hacer una traducción pero más que una traducción una adaptación del instrumento es decir este instrumento tengo que pasarlo a un lenguaje que mi población pueda entender y que sea totalmente dominable para mi población y una vez que yo tengo este grupo de preguntas o este cuestionario previo lo que tengo que hacer es implementar una prueba pilot es decir de este cuestionario que ya está validado y que puede estar simplemente estoy haciendo una traducción o una adaptación o de este instrumento que yo estoy diseñando desarrollo una prueba piloto esta prueba piloto que me va a permitir me va a permitir saber si lo que yo construí está bien construido cómo lo tengo que cambiar en caso de necesitar ser cambiado y si tiene factibilidad si tiene confiabilidad y si tiene validez si tiene factibilidad eso de qué va a depender del formato y del análisis de los datos como tal es decir si este formato que yo escogí es el adecuado para este cuestionario que yo estoy diseñando en cuanto a la confiabilidad vamos a medir tres cosas que se llaman estabilidad consistencia interna y equivalencia es decir voy a analizar mis ítems para saber si estos son confiables y realmente están contestando el constructo que yo planeé en un inicio si no me lo están contestando entonces no me sirven estos ítems y tengo que cambiarlos y después la validez propiamente que se realiza una validez de contenido de criterio y de constructo esto muchos pudiéramos decir que que no es algo que no es algo fácil ¿no? este no solo analizar si la pregunta está bien hecha sino también si mide lo que quiero medir y si se entiende para todas las personas que yo lo estoy diseñando la validación no es un un proceso estático es un proceso dinámico es decir una vez que yo tomé esta prueba piloto no por haberla aplicado puedo decir que ya mi cuestionario está validado obviamente esta medición esta validación y las métricas que se utilizan para la validación me van a decir o me van a determinar si realmente este cuestionario puede seguir el siguiente paso que sería la aplicación pero en la mayoría de los casos se requiere de varias rondas de diseñar medir hacer prueba piloto ver si funciona si no funciona volver a construir cambiar ítems mezclar cambiar lenguaje cambiar formato hasta que yo pueda obtener realmente el instrumento necesario para medir la variable que yo quiero bueno espero haber sido bastante clara creo que fui un poco rápida pero muchas gracias muchas gracias a la doctora Azucena Salazar que con una lámina nos dio toda su presentación y bueno pues vamos a pasar a la última de este bloque está a cargo de la doctora Olín Celeste Martínez Ramírez el título es metodología de investigación en proyectos realizados en laboratorio y voy a dar lectura a su semblanza curricular la doctora Olín Celeste Martínez Ramírez es doctora en ciencias biomédicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos investigadora nacional nivel 1 ha publicado como autora y coautora 11 artículos científicos del área de genética médica en revistas indexadas y arbitradas ha impartido por más de 7 años materias relacionadas con la metodología de la investigación en el área de la salud en cursos de pregrado y posgrado bienvenida muchas gracias muchas gracias de verdad que les agradezco a las organizadoras por la invitación primero para realizar el capítulo que me pareció un capítulo muy bonito y sobre todo me impresiona este este fórum la verdad es que yo me dedico al área de la salud y estoy acostumbrada a tener fórum solamente del área de la salud entonces me parece un ejercicio hacer este libro y este fórum muy interesante porque tenemos el área social el área pedagógica pero también el área de la salud que muchas veces no es fácil compaginar estas áreas pero la verdad es que estoy muy gustosa de tener esta heterogeneidad en este fórum vamos a ver si listo ya se está proyectando bueno en el capítulo que yo participé es metodología de investigación en proyectos realizados en laboratorio evidentemente estoy francamente sesgada por mi formación y a lo que me dedico que es al área de la salud pero ya viendo las presentaciones de mis otros compañeros me parece que podemos unificar cuestiones metodológicas para hacer proyectos en diferentes áreas y espero que también no sólo les sirva este capítulo a los del área de salud sino también a los del área de pedagogía que quieran ingresar a este bonito ambiente controlado para hacer experimentos que es un laboratorio científico a alguien de verdad se los digo de corazón a quien le gusta hacer ciencia en un laboratorio científico no lo ves como un laboratorio sino como un centro de entretenimiento cuando te llegue equipo nuevo es como si a ustedes les llegara de chiquitos los reyes porque es algo que te emociona y algo muy bonito entonces espero realmente pasarles un poquito de este amor que yo tengo para hacer proyectos en laboratorio en este ambiente controlado y que les sirva para ambas áreas que estamos aquí en este foro este es mi correo por si quieren comunicarse conmigo estoy a sus órdenes y bueno vamos a empezar vamos a empezar y creo que esto es para ambas áreas de antes de empezar a hacer los proyectos de investigación en los laboratorios tenemos que aterrizar un poquito en qué es el método científico y este método científico puede ser en diferentes áreas en realidad no hay demasiados cambios de manera general ¿cómo podemos definir el método científico? en el cual tenemos que basarnos para poder hacer una respuesta a una pregunta que nosotros nos hayamos formulado pues el método científico podemos definirlo de diferente manera y a mí me gusta esta definición de Karl Popper en el cual nos dice no existen unas reglas claramente definidas cuyo aprendizaje permite hacer buena ciencia solamente se puede aspirar a dibujar a grandes rasgos unas cuantas pautas más o menos difusas pero extremadamente útiles para las personas que se adentran en una carrera relacionada a la ciencia y esto va muy de la mano con lo que nos había mencionado la doctora Terrazas tenemos una generalidad en realizar diferentes tipos de proyectos pero no hay un manual que nos diga mira tú tienes que agarrar el matraz y lo tienes que aforar a 50 y entonces después ya la magia se hace y tienes tus resultados no tienes una guía de manera general y eso es lo que traté de plasmar en el capítulo de que nosotros como científicos o que estamos en el área de la ciencia también hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de maestrías y de doctorados hay diferentes maestrías tanto en el ámbito profesionalizante como en el ámbito de investigación pero finalmente queremos llegar a la resolución de preguntas que nos hacemos al inicio de nuestro posgrado y para eso nos sirven estas grandes pautas de manera muy general que si bien no es el ABC para todos los proyectos pues nos dan un poco de una guía que podemos nosotros utilizar ¿qué es lo que primero nosotros hacemos? no sé cómo apuntar con este empezamos por una pregunta esta pregunta pues puede ser en diferentes áreas y después nosotros vamos a hacer el diseño de nuestra investigación ¿no? este diseño de investigación pues realmente va de la mano con la pregunta que nosotros nos estamos haciendo y con el alcance de esta pregunta nosotros formulamos diferentes hipótesis como decía la doctora Azucena en el caso de que se puedan se tengan que realizar hipótesis hacemos nuestros experimentos o levantamiento de datos y nosotros finalmente tenemos análisis y discusión en la cual podemos refutar o aceptar nuestra hipótesis de investigación eso es a grandes rasgos lo que tendríamos que hacer con el método científico sin embargo no tenemos como les decía un manual en el cual nos podamos apoyar para hacer todo tipo de investigaciones pero sí en la generalidad ahora también me interesaba incluir en este en este capítulo los diferentes alcances de los proyectos que se pueden realizar algunos en el ámbito controlado del laboratorio y algunos en campo entonces estos alcances de investigación se los menciono aquí son los alcances explorativo descriptivo correlacional y explicativo esto es una manera de este englobar a los alcances de la investigación por supuesto hay diferentes autores que lo van a realizar de diferentes maneras esta es la que a mí les digo tengo un sesgo grande con el área de la salud entonces me apoyo mucho en este alcance de la investigación y más que explicárselos o aburrirlos con términos que ustedes podrán encontrar en el capítulo del libro ya cuando salga quisiera yo más bien hablarles de ejemplos vamos a empezar con un ejemplo de una investigación con alcance descriptivo vamos a suponer que yo quiero saber un poco de la frecuencia de sobrepeso o de depresión o de ansiedad o de lo que ustedes quieran en alguna población yo la verdad que le había puesto en ciencias de la salud pero ahora vamos a abrirlo en ciencias de salud y pedagogía o en ciencias de salud y sociales en la ciudad de México aquí solamente yo estoy llegando a esta descripción ya que solamente estoy describiendo cuántos sujetos de mi población tienen depresión leve cuántos sujetos de mi población tienen sobrepeso cuántos sujetos de mi población tienen ansiedad grave o ansiedad de algún tipo hasta ahí nos quedamos con el alcance descriptivo después vamos al alcance correlacional ahora no nada más a mí me interesa saber cuántos tienen sobrepeso o cuántos tienen obesidad sino ahora quiero saber cuál puede ser algún factor que esté relacionado con este sobrepeso u obesidad y entonces yo ya incluyo la variable de la dieta yo quiero saber si un tipo de dieta está correlacionada con el sobrepeso u obesidad ahí claramente ya es otro tipo de alcance de la investigación y también claramente ya estamos incluyendo conceptos de variable dependiente e independiente en este ejemplo que depende de qué la dieta de la obesidad o la obesidad de la dieta que depende de qué chicos manifiestense la dieta de la obesidad de la dieta entonces aquí tenemos nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente ahora si queremos nosotros conocer más allá de las frecuencias o de algún tipo de correlación con las variables y queremos conocer algún tipo de mecanismos por los cuales esta dieta está influyendo en esta obesidad y sobrepeso que les estaba que me está sirviendo para hacer el ejemplo podemos entonces diseñar algún proyecto que tenga que ver con si existen cambios significativamente favorables mejor para acá significativamente favorables en los niveles de glucosa triglicéridos etcétera en estudiantes de ciencias de la salud sometidos a una dieta rica etcétera ahí no nada más yo estoy cuantificando la frecuencia de obesos o la frecuencia de sobrepeso ni siquiera estoy nada más relacionándola con una dieta sino más bien yo estoy manipulando la dieta que les estoy dando para ver el efecto que yo quiero que yo quiero medir este ya es un tipo de diseño experimental puesto que yo soy capaz de modificar mi variable independiente para poder modular la variable dependiente entonces en los primeros dos ejemplos nosotros nos quedamos o nos podríamos quedar si nosotros quisiéramos dar respuesta a esta pregunta hasta aquí nos podríamos podríamos ir a campo y entonces tomar medidas antropométricas levantar cuestionarios y estos cuestionarios después vaciarlos en base de datos y entonces sacar la frecuencia o la relación a lo mejor con un instrumento que nos sirva para determinar el estilo de dieta no sé una yo no soy nutrióloga entonces a veces me equivoco mucho en estos términos pero creo que para determinar una dieta es la frecuencia de consumo o recordatorio de 24 horas podría ser y entonces yo ya levanto estos cuestionarios y ya hago mi relación pero ¿qué necesito para determinar si hubo cambios ya a nivel bioquímico ya a nivel de otro tipo de mecanismo si yo tuve una dieta que yo pude controlar pues entonces necesito el ambiente justo de un laboratorio en este caso laboratorio clínico donde yo tenga mi medición basal antes de la dieta y mi medición posterior después de la dieta entonces aquí yo ya tendría que meter lo que se conoce como la investigación en laboratorio hay diferentes tipos de laboratorio laboratorio de investigación básica laboratorio clínico entonces depende del laboratorio de la investigación perdón va a ser el laboratorio en donde yo lo esté lo esté realizando ahora siguiendo con esta definición que nos sirve a las ramas que estamos aquí aquí reunidas de la ciencia pues podemos recordar a Einstein en 1940 que definió a la ciencia como el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento y presentes uniformidades lógicas en 2016 la Real Academia lo va a definir como conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del ser humano si nosotros pudiéramos extraer con palabras muy sencillas a qué se refería Einstein en 1940 y a qué se refiere la Real Academia en el 2016 yo les podría decir que es simplemente poner orden en el desorden poner orden en una idea que yo tengo una pregunta que puede ser muy básica a lo mejor hoy venía en la mañana escuchando cierto tipo de música y me pregunté ¿por qué me gusta esa música? tiene que ver con mi crianza tiene que ver con mi comportamiento tiene que ver con mi modelación cerebral tiene con qué tiene que ver entonces cualquier cosa que ustedes se pregunten aunque sea muy básica si ustedes la quieren responder realmente con una metodología que les permita realmente llegar a una respuesta adecuada tienen que tomar en cuenta hacerlo ordenadamente es decir hacerlo metódicamente por lo tanto el método científico de manera general podemos decir que es sistemático objetivo racional universal crítico y verificable ya les decía cualquier pregunta nosotros no la podemos hacer solamente ordenarla y responderla de una manera metódica para poder llegar realmente a una solución adecuada ahora como les decía hay muchas categorías de investigación hay muchas categorías de alcance hay muchas categorías de laboratorio pero también en la que a mí más me gusta es la ay si se pone uno nervioso con los cartelitos bueno el proyecto puede ser con ciencia aplicada y con ciencia básica la investigación básica también traemos en discrepancias porque los que se dedican a la ciencia aplicada pues aman la ciencia aplicada y los que se dedican a la ciencia básica pues defienden la ciencia básica pero bueno básicamente no podría ser la una sin la otra tiene que existir la ciencia básica para que podamos responder cuestiones como el qué y del porqué de cualquier fenómeno y entonces así nosotros ahí ya ven me puse nerviosa poderlo hacer en la ciencia aplicada en esta ciencia aplicada es ya cuando como su nombre lo dice se aplica la ciencia básica pueden ser en cuestiones tecnológicas pueden ser en cuestiones no sé de medicamentos fármacos etcétera pero como les reitero una no podría ser sin la otra aquí traía algunos ejemplos pero quiero llegar más bien al diseño experimental que es el que se realiza en este ambiente controlado que me tocó a mí en este capítulo lo que es un diseño experimental a grandes rasgos es algo o es un diseño en el cual yo pueda tener controles no puedo tener un diseño experimental puro sin mis controles positivo y negativo y también tengo que tener la facilidad o puedo o puedo tener la modificación de la variable dependiente independiente para que se pueda entonces este ver en la variable dependiente tipos de experimentos les digo que los podemos clasificar en muchos los tipos de experimentos en laboratorio pueden ser invivo insílico in vitro ajá y bueno nada más para terminar así como es de bonito un ambiente controlado como es el laboratorio que podemos controlar muchas variables controlar los controles positivos y negativos y las variables también tenemos que tener normas de seguridad y con eso termina el capítulo y esta exposición las normas de seguridad básicas que deben ustedes de tener no las deben de olvidar en un laboratorio porque hay muchas sustancias que pueden causar algún tipo de riesgo entonces hay que concientizarnos con que tenemos que tener ciertas medidas de seguridad para este ambiente y ya gracias bueno pues agradecer mucho a todos los ponentes de este bloque y bueno pues pudimos terminar todavía con tiempo para hacer algunas preguntas por parte del público según yo tenemos dos estudiantes que nos están apoyando que están allá atrás levanten su mano quienes nos están apoyando con lo de las tarjetas entonces si pueden ustedes si tienen alguna pregunta levantar su mano para entregarla bueno la idea es que las hicieran en unas tarjetas entonces si ya tienen preguntas les pediría que me las pasen por favor gracias bueno pues aquí tenemos algunas hay una pregunta para la última expositora dice ¿cómo puedo distinguir de manera práctica y precisa la variable dependiente e independiente en un estudio de investigación? gracias muchas gracias por la pregunta es algo más fácil de lo que creemos no sé si la persona que lo escribió quiera levantar la mano o quiera permanecer en el anonimato porque ok perfecto sí claro es tan importante que ya cuando nosotros estamos corriendo los datos en un análisis te preguntan cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente y el programa va a ser lo que tú le pongas y si lo pones mal así lo va a correr y te va a lanzar los resultados la variable dependiente o independiente para los que están aquí yo simplemente formúlenselo por ejemplo de qué depende que yo haya chocado de la velocidad ¿no? entonces ahí ¿cuál fue la variable dependiente y cuál fue la independiente? ¿qué dependió de qué? pues el choque de la velocidad entonces el choque es la variable dependiente porque dependió de la velocidad que yo llevaba en el caso otro ejemplo no sé que si ustedes quieran poner un ejemplo que me ayuden con los ejemplos en esto de las dietas ¿por qué? o de la actividad física ¿no? ¿por qué uno tiene presión arterial alta? pues una de las cuestiones puede ser la inactividad física entonces la presión alta depende de la inactividad física entonces la presión alta es la variable dependiente porque está dependiendo de la inactividad física que es la que podemos nosotros modificar la variable independiente para corregir a lo mejor esta esta hipertensión ¿ajá? entonces no sé si haya quedado un poquito más claro solo formúlenselo como una oración Muchas gracias bueno tengo aquí otra pregunta es para el doctor Bretón y dicen además de la lectura como habilidad ¿qué competencias considera que son elementales a desarrollar durante el proceso de formación de un doctorante considerando que el punto de anclaje de su trabajo es la tesis? bueno gracias por la pregunta yo creo que es que 15 minutos era muy poco tiempo para abordar un tema amplisísimo como podíamos hacer un simposio solamente de desarrollo de competencias aparte de la lectura yo creo que nosotros tenemos que tener en consideración que el trabajo de elaboración de una tesis doctoral implica mucha dedicación desde el punto de vista cognitivo temporal de gestión de los tiempos para elaborar los trabajos de la administración de estos mismos tiempos y la verdad es que yo les puedo hablar en experiencia personal eso es muy complicado es muy complicado de hacer porque uno tiene que estar consciente que es necesario renunciar a muchos satisfactores a lo largo de la elaboración de un documento final y como ustedes pueden ver en estas ponencias de mis cuatro compañeros todo tiene que ver con tiempo con dedicación con estudio con análisis de datos con identificación de variables y esto genera mucha demanda cognitiva ahora para lograr esto requerimos de varias herramientas les voy a poner un ejemplo tan sencillo ¿quién es la persona que nos presentó para la cuestión de la tesis doctoral pero les voy a poner un ejemplo sumamente sencillo la redacción y la conclusión de ideas si ustedes mandan su trabajo de tesis doctoral a un revisor les va a cobrar 25 pesos por cuartilla y suponiendo que su tesis doctoral tenga 200 tenga 200 cuartillas pues van a estar pagando 4 mil pesos entonces una competencia saber manejar correctamente las herramientas digitales por ejemplo Word, Excel tener ejercicios de redacción el parafraseo eso es fundamental para escribir una tesis doctoral muchas veces nosotros carecemos y aquí está una que fue mi codirectora de tesis que es la doctora Terrazas elaborar tablas que no se muevan los formatos a la hora de establecer ya el documento final se los juro yo me tardé 22 horas haciendo eso entonces algo que nosotros tenemos que concretar dentro de nuestra formación profesional para poder enseñarles a nuestros tesistas es esas herramientas ¿sí? cómo hacerlos cómo utilizar los medios digitales que tenemos al alcance y eso hay que desarrollarlo muchachos y hay que estudiarlo por ejemplo hablaba la doctora Azucena sobre la validación de cuestionarios y yo les puedo decir para validar un cuestionario aparte de las rondas de expertos como decía mi director de tesis hijito tienes que hacer un análisis por componentes principales y tienes que hacerlo por colorcitos y ahí nos tienen y tienes que hacerlo en estata pero doctora ¿por qué en estata? que no se me da pues porque es lo que hay y te amuelas entonces ¿a qué voy con esto? nosotros tenemos que dentro de esta gama de conocimientos que tenemos que adquirir como pueden ver aquí mis compañeros les expulsaron pues requerimos las herramientas y para obtener esas herramientas solamente nos queda estudiar aprender estar dispuestos a sufrir toda esa restricción de satisfactores ¿no? que en muchos de los casos no queremos hacerlo ahora comentaba la doctora Costa hace unos minutos si ustedes se quieren certificar por ejemplo ahorita estamos tomando un curso de certificación del PMB que ahora se llama Project Management para ser proyectistas a nivel internacional todo lo hacen en digital y dan por hecho que ustedes o nosotros manejamos a la perfección las herramientas y eso no es cierto entonces yo les invito a que cuando ustedes decidan o tengan que hacer un documento doctoral verdaderamente se apliquen dedíquense a estudiar herramientas digitales dedíquense a escondriñar por ejemplo Word, Excel que tiene un sinnúmero de aplicaciones que ni por aquí nos pasan entonces eso es parte de lo que yo les decía en un principio de la charla es una competencia pero yo creo que la principal competencia muchachos es querer hacer las cosas dedicarle el tiempo ¿no? leer suficiente y siempre háganse una pregunta que decía la doctora Celeste que es muy sencilla ¿qué tanto sé de lo que quiero estudiar? ¿qué tanto sé de Excel? ¿qué tanto sé de Word? ¿qué tanto sé de Xtata? ¿qué tanto sé de metodología? porque si no sabemos eso no podemos interpretar lo que debemos hacer entonces en conclusión para obtener las competencias investigativas ¿sí? tenemos que leer tenemos que aprender a sintetizar tenemos que aprender a abstraer información tenemos que aprender a jerarquizar tenemos que aprender a escribir ¿no? para plasmar las ideas y también necesitamos aprender ortografía etc, etc, etc ¿no? no sé si haya contestado su pregunta ¿sí? Gracias doctor pues tenemos muchas preguntas no voy a poder leer todas desafortunadamente porque nos saldríamos de horario pero sí les ofrezco que vamos a pasarlas a los a los diferentes expositores y bueno pues tenemos los correos de todos ustedes entonces bueno vamos a a publicar resumen digamos de las principales respuestas a las preguntas después del evento nada más voy a leer dos preguntas más y un comentario que me parece que es muy pertinente nos dice alguien es cierto que los métodos dependen de los propósitos y de la pregunta de investigación pero en muchos casos esta elección está marcada también por las tradiciones académicas de los cuerpos o de los grupos de investigación que son quienes influyen directamente en la formación y en las prácticas así como en el desarrollo de competencias investigativas muchas veces estos grupos condenan al estudiante a la elección de procesos poco innovadores entonces creo que es una es un comentario muy interesante porque hasta ahorita hemos visto pues mucho lo que son los métodos tradicionales solo en al principio de la charla en la conferencia nos aventuramos a ver a ir un poco más allá de la frontera conocida de los métodos entonces pues si hay muchas oportunidades de innovación ahora voy a comentar bueno hacer una pregunta que es para el doctor Anselmo que dice ¿cuáles métodos de recolección de datos son más pertinentes en fenomenología? Bueno para empezar me gustaría clarificar al menos en la manera como yo lo concibo no hay un método de recolección de datos hay instrumentos de recolección de datos los métodos son los que manejamos ahí los siete hay diferentes instrumentos efectivamente hablamos de siete también cuestionarios entrevistas observaciones yo creo que bueno diarios de campo grupos de enfoque yo creo que no hay un instrumento como tal preciso para la fenomenología definitivamente un instrumento que podría ser por excelencia para recolectar datos en todos los métodos de investigación en la entrevista a profundidad de secuencializada es la que nos permite a través de esa interacción verbal y esa cercanía con la gente poder obtener sus testimonios poder obtener su visión de la realidad tomando en consideración que la fenomenología es este método que nos permite analizar percibir profundizar sobre las esencias y los significados de las vivencias de esa persona podemos estarlo observando por días podemos hacerle un cuestionario pero creo que el instrumento por excelencia no solamente para la fenomenología es la entrevista esa conversación en la que podemos tener una comunión con el otro porque si es un diálogo tiene que ser un diálogo profundo que implica no solamente un interés genuino sino una sensibilidad por parte del investigador y la apertura del otro por darnos a conocer su mundo entonces la entrevista creo que sería el instrumento por excelencia no solamente para la fenomenología sino para todos los métodos de investigación gracias bueno pues con mucho pesar por dejar algunas preguntas sin contestar voy a plantear la última ya para salir al receso esta es para la doctora Azucena y nos dice alguien uno de los principales problemas a la hora de realizar una investigación es la falta de congruencia entre las variables o las categorías de análisis con los reactivos que se emplean en un cuestionario ¿qué estrategias podrían implementarse para esta congruencia teórico-metodológica? esto esta falta de congruencia pasa pasa más de las veces que se pudiera pensar esto lo lo analizo con muchos de mis estudiantes y es que el desarrollar este famoso o como algunos le conocemos cuadro de operacionalización de variables es una guía o es una estrategia este bastante bastante interesante para esta para el desarrollo de estos ítems para que tú tengas realmente congruencia entre lo que quieres saber y lo que estás preguntando y puedas obtener el resultado que quieres yo añadiría a este cuadro de operacionalización de variables aparte de poner la definición conceptual la definición operativa qué tipo de variable es cómo la voy a medir en ese cómo la voy a medir si voy a utilizar un cuestionario construir qué qué quiero o con cuántas cosas puedo yo medir esa variable volviendo al ejemplo que yo les decía del nivel socioeconómico yo ya voy a definir conceptualmente y operacionalmente para mí qué es pero cuando pongo cuál va a ser la forma de medirlo o mi instrumento voy a decir cuestionario y justo enfrente en ese cuadro tendría que poner qué necesito para saber sobre sobre este nivel socioeconómico entonces podría poner nivel educativo este ingreso mensual número de de habitantes puede ser en mi vivienda si la vivienda es prestada rentada si no sé muchas cosas que pueden integrar el nivel socioeconómico pero no solamente dejarlo ahí no dejar cinco grupos o por ejemplo cinco preguntas que me contesten el nivel socioeconómico sino al final decir sesgándome a la a la investigación cuantitativa es decir si tiene tres de estas preguntas contestadas de tal manera tiene un nivel socioeconómico bajo si tiene cinco tiene un nivel socioeconómico medio y si tiene diez tiene un nivel socioeconómico alto es decir no dejar esta clasificación o esta este agrupamiento de los de las respuestas para para el final si metodológicamente lo estructuramos desde un principio es poco frecuente que nos perdamos que es muy común que yo aplique un cuestionario diga voy a medir tal cosa por ejemplo hablaba la doctora Celeste de depresión que aplique yo una escala de depresión que me encontré por ahí en mi revisión teórica y la aplique y entonces cuando yo la aplico y ya voy a hacer mi descripción de resultados es muy común que diga ajá tiene depresión pero cómo sé si sí o si no tiene depresión cómo saqué mi punto de corte tal vez encuentre diez preguntas que no tienen nada que ver con la depresión o que me están mediendo la depresión de una manera que yo no lo quería que no sepa interpretar esos resultados realmente obviamente si es un cuestionario validado obviamente que me va a decir de tal a tal puntuación va a ser una depresión leve o no depresión depresión leve moderada y severa pero si yo no tengo eso es muy fácil que me pierdan lo que quería medir con el resultado que estoy obteniendo entonces básicamente para mí central para como estrategia sería un buen cuadro de operacionalización de variables y extendido a los ítems en caso del desarrollo de un cuestionario Bueno pues muchas gracias voy a nada más voy a hacer un anuncio porque hay un auto que está estorbando es un auto con gris un Ford no me dicen que pero tiene placas de Morelos las placas son N de nada V V chica V 72 81 V V R labial V grande entonces me están notificando que ese auto está estorbando si es de alguno de ustedes y si por favor lo pueden mover gracias para ya no retrasarnos más vamos a hacer entrega de los reconocimientos a los ponentes y vamos a salir a un receso tenemos un receso de café en el vestíbulo y nuestro próximo bloque empieza a la una entonces voy a entregar las constancias al doctor Martín Mauricio Bretón de la Loza a la doctora María Alejandra Terrazas Meraz al doctor Anselmo Torres Arizmendi a la doctora Azucena Salazar Piña a la doctora Olín Celeste Martínez Ramírez y bueno pues una para mí muchas gracias y nos vemos a la una gracias 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 gracias